Que Chiquis Rivera y el vocalista de la original Banda de Limón tienen un romance secreto, iniciamos. En días recientes captaron a Chiquis Rivera y al vocalista de la original Banda de Limón, Lorenzo Méndez, cada vez más juntitos, luego de que ella rompió su compromiso con el empresario Ángel del Villar. Durante una cena en un restaurante de la Ciudad de México y una persona cercana a ella contó Se ven para comer o bailar, trabajan juntos y se la pasan mandando mensajes, aunque van con amigos o gente de su equipo para despistar. Sobre si están saliendo, la cantante platicó Somos amigos y uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro. Besos apasionados y mucho cariño fue lo que un reportero vio en unas fotografías que una amiga de Chiquis mostró como parte de un ejercicio de amistad, pues asegura que la cantante está olvidándose del pasado para vivir un presente. La joven que presume ser amiga de una de las solteras más codiciadas del regional mexicano enseñó las imágenes que Rivera se tomó con Lorenzo Méndez, quien también es soltero. Me dicen Lola y conozco a Chiquis desde el 2001. Los que somos amigos de ella y fuimos fans de su mamá, estamos tranquilos de que ella haya dejado el pasado y ahora viva su presente con Lorenzo Méndez. Ellos se están conociendo y al parecer ambos están cogiendo cariño y si pasan al siguiente paso seguramente serán novios muy pronto. ¿Qué tal? ¿Te gusta la pareja? Como siempre gracias por su atención, les mando un muy fuerte abrazo y los invito a suscribirse y a dejar un comentario debajo del video. Nos vemos mañana. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien sígueme en Facebook como AlejandroZChau. AlejandroZChau. Mi Twitter es AlejandroZRadio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta